Cuento la historia de un marino que cruzó Una mirada y su vida se giró Guapa y morena necesitaba un patrón Que le guiara su pequeño corazón Cada mañana pensó en su vida y en su amor Casi sonrió sin pedir explicación Tantas mareas, tanto tiempo le esperó Ella solita la tormenta amainó Y entre sus huellas las arenas del amor Cuentan que un día se marchó Y entre sus pasos el camino era mejor Recuerdo cuánto nos amó A veces mira el horizonte con temor Pobre mujer, piensa tan solo Si llegó o llegó Queda el trabajo La tarea no acabó Siempre luchando Creo que nunca se rindió Creo que nunca se rindió Cuentan que nunca se rindió Cuentan que un día se marchó Y entre sus pasos el camino era mejor Recuerdo cuánto nos amó No, 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 no No, no... No, no... No, no, no